Bienvenidos a Aprende Inglés en Español. En este video pues vamos a aprender frases para responder ante una propuesta de cita. En el video anterior pues vimos cómo preguntarle a alguien para ir a una cita. En este video pues vamos a aprender a responder. Así que vamos con la primera que dice, claro, me encantaría. ¿Cómo dices eso en inglés? Of course, I would love to. Of course, I would love to. ¿Muy bien? Sí, suena genial. Por supuesto, estaré allí. Of course, I'll be there. Sí, podemos vernos el sábado. Yes, we can meet on Saturday. Por supuesto, me encantaría. Of course, I would love to. ¿Muy bien? Esta es exactamente la misma de acá. Pero si en tu mente te viene la frase en español de, por supuesto, me encantaría, pues ya sabes. Of course, I would love to. Sí, estoy libre este fin de semana. Yes, I'm free this weekend. Sí, por supuesto, me encantaría. Yes, of course, I would love to. ¿Muy bien? Sí, podemos vernos para almorzar. Yes, we can meet for lunch. Yes, we can meet for lunch. Por supuesto, estaré allí. Muy bien, ya la practicamos. Of course, I'll be there. Of course, I'll be there. Claro que sí, suena divertido. Of course, yes, it will be fun. Of course, yes, it would be fun. Sí, me encantaría salir contigo. Yes, I would love to go out with you. ¿Muy bien? Yes, I would love to go out with you. Por supuesto, sería fantástico. Of course, that will be fantastic. Of course, that will be fantastic. ¿Muy bien? Sí, me encantaría cenar contigo. Yes, I would love to have dinner with you. Yes, I would love to have dinner with you. Excelente. Si te ha gustado esta lección, dale un like a este video. Compártelo con tus amistades con las cuales practicas inglés. Y suscríbete a este canal para que puedas seguir viendo más contenido como este. Revisa los links en la descripción para ver si alguna de toda nuestra gran variedad de guías te sirve para tu aprendizaje del inglés. Si te ha gustado aprender inglés con este método, donde te marcamos la pronunciación, la acentuación y el significado, visita nuestro canal de YouTube K en Inglés para ver más videos.